Con DirecTV puedes disfrutar de las mejores ligas europeas, como, cuando y donde quieras. Descarga la nueva DirecTV Sports app o visita directvsports.net y recibe streaming de partidos exclusivos. Nadie te da más en deporte. Una vez más esta, la playa de Maitencillo, será el escenario del Circuito Nacional de Surf Federado del Do Australia Surf Contents 3 by Sam Young, hasta el cual llegarán los campeones nacionales Guillermo Satt y Lorena Fica. Es otro tipo de ola, es una playa, una playera, nosotros la llamamos un beach bay, que son puros cachitos de arena, que van quiebrando y es una ola especial para maniobra, que es una ola muy buena para maniobra, una ola corta donde uno sube, pega, es bien entretenido. Nada, es un evento que ya se viene practicando hace varios años, en el cual vienen todos los corredores de Chile, suman puntos para el Circuito Federal, entonces estamos con muy buen nivel de surfista en todas las categorías, además hay categoría de los más chiquititos, que no en todas las fechas hay, categoría sub-12, donde están saliendo muy buenos niños, muy buen nivel de surf también. Tenemos categoría mujeres, tenemos open, viene la actual campeona nacional, la Lorena Fica, y el campeón nacional en open también, Guillermo Satt. Contamos con todos los corredores del circuito, formato bien entretenido de campeonato, ojalá toquen las mejores condiciones para esos días. El surf es un deporte que ha crecido enormemente en nuestro país, y prueba de eso son las escuelas, que todos los años se llenan de alumnos, con ganas de aprender y especializarse en este deporte. Hace 12 años, éramos muy pocos los que surfeábamos, por lo menos acá en Maitensilio, hoy es una, como podrás observar, una plaga de gente en el agua, mucha gente. Ha crecido muchísimo el deporte, gracias a Dios, porque tenemos el potencial en el mar, que es muy bueno, con unas condiciones para el surfing que son importantes a nivel mundial, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, vienen de todos lados, a Chile por sus olas. Bueno, nosotros ya estamos hace 14 años acá, esto partió como una morada, era algo demasiado artesanal, y empezó a crecer poco a poco, todos los años, todos los años. Nosotros tenemos un crecimiento de aproximadamente un 20, 22% anual de gente que se acerca a la escuela, a Maitensilio, a ser cama, a tomar clases con nosotros. Es impresionante la cantidad de gente, nosotros ahora en temporada alta tenemos un promedio de 100 alumnos diarios, entre familias, niños, es muy entretenido el crecimiento que ha tenido este deporte. No solo en la escuela de nosotros, sino en todas las escuelas de Chile. Hay un montón de surfistas que están saliendo nuevos, nuevas generaciones de surf. Muy bueno, está creciendo un montón este deporte en Chile, se está potenciando bien, las marcas están ayudando, están aportando, entonces es un poco más fácil lograr competir y salir y dedicarse a esto profesionalmente. Gracias a marcas como Sañón, nosotros podemos desarrollarnos, comprar equipos, tener más trajes, más tablas, infraestructura, darle un mejor servicio a nuestra gente. Todo va mejorando, se va profesionalizando, y eso es lo que hace que el deporte también sea más fácil de practicar. Nosotros estamos muy agradecidos con nuestros auspiciadores, tenemos DubuAustralia también que nos viene apoyando hace muchos años. Esta es una razón muy importante porque nosotros auspiciamos este tipo de actividades, de la moto, de la bicicleta o del surf, es que los usuarios son clientes nuestros, clientes de camionetas principalmente, para llevar las tablas atrás, llevar las motos, llevar las bicicletas. Está muy relacionado con el ADN, con la identidad de marca, Sañón, y es especialista en el desarrollo de vehículos off-road. Y estos vehículos off-road son justamente para clientes que disfrutan de actividades outdoor. Con DirecTV puedes disfrutar de las mejores ligas europeas, como, cuando y donde quieras. Descarga la nueva DirecTV Sports app o visita directvsports.net y recibe streaming de partidos exclusivos. Nadie te da más en deporte.